El pastor Alejandro Bahía afirma que las verificaciones que se van a realizar este 24 y 25 de julio, así como las elecciones en el mes de noviembre, deben de llevarse en el marco del respeto e insta a las autoridades que dichas elecciones sean justas y democráticas. El respeto a las leyes, el respeto a la justicia y el respeto en sí a las personas para que no haya dudas y la gente quede tranquila. Y de esta manera también nosotros, ya que en vista de que estas elecciones están siendo criticadas, pues instamos al gobierno para que estas elecciones sean libres, justas, democráticas y transparentes, porque de lo contrario esto va a traer violencia y aquí ya no queremos violencia, aquí queremos paz, aquí queremos empleo, queremos que haya justicia, que haya democracia. Instamos a las autoridades que están involucradas en estas elecciones para que no vayan a ser una cuestión de que el pueblo las va a rechazar. Valle dijo que se debe de luchar por la paz. Debemos de luchar por la paz, la paz no se conquista a la fuerza, la paz se logra construyéndola, trabajando arduamente por la paz y guiado por Jesucristo, porque él es el príncipe de paz, solamente en él podemos tener paz. Es que el pueblo, el pueblo es como lo llaman, el soberano sobre todo es Dios, pero en lo nacional el soberano es el pueblo. Y entonces mientras nosotros no tomen, mientras el gobierno no tome en cuenta la opinión del pueblo, va a ir equivocado, porque el pueblo tiene la sabiduría. Hay un refrán que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, y yo creo que sí, porque la gente siempre va a dar consejos para que busquemos nosotros la manera, cómo salir de la pobreza, cómo salir al desarrollo, cómo construir la paz en Nicaragua, porque solamente la paz y la libertad es lo que nos puede traer prosperidad. Noticias 12, Darlet de Yes.